Directamente, dice la eurodiputada Pagaza, explica que la injerencia rusa en Cataluña puede frenar la amnistía. Dice, la cuestión de la amnistía a los golpistas catalanes podría complicarse al gobierno de Pedro Sánchez si la Unión Europea determina las conexiones del expresidente catalán Carlos Pusdemont con el régimen de Putin. La eurodiputada de Ciudadanos, Pagaza, ha señalado esto en el programa de Es la mañana de Federico Jiménez Santos, que los elementos fundamentales de la conexión rusa tienen que ver con el momento del referéndum de Crimea y después con el tema de las sanciones de la Unión Europea contra Rusia. Aquí se activan de una manera más visible los posibles pactos del entorno de Putin con Pusdemont. Para la eurodiputada, ha destacado que con lo del referéndum de la zona ucraniana invadida por Putin salen las noticias de una Cataluña independiente reconocida la península de Crimea y ahí se va activando en el 2015 toda una red de desinformación y toda la logística. La asistencia de agentes para ayudar a montar la gran trama que desembocaría en el 2017 en todos los hechos que conocimos y que no fueron perfectamente identificados a tiempo. Pues ahí tenemos las palabras de esta señora. Señor Vera, lo que es cierto es que la Comisión Europea ha dicho que hay que investigar esa conexión porque es obligación ya y si es verdad que hay esa conexión, yo creo que en Europa van a tomar la amnistía sí o sí. Después de la amnistía vendría el referéndum y ahí sí que continuaría la conexión Putin-Pusdemont. Sí, bueno, aquí lo importante es que los jueces activen lo que es una consulta prejudicial al Tribunal de Luxemburgo, al Tribunal Europeo, porque eso es lo que paraliza la amnistía y probablemente a lo mejor por un periodo de dos años, que es lo que más o menos el Tribunal de Luxemburgo suele tardar en resolver las cuestiones estas prejudiciales. Eso sería super eficaz. En vez de, aquí el Partido Popular, en vez de enviar este tema al Tribunal Constitucional, que ya sabemos cuál va a ser el resultado, lo que tienen que hacer es rápidamente enviarlo al Tribunal de Luxemburgo. Eso paralizará la tramitación durante unos dos años, que es lo que tarda en resolverse, y eso da tiempo a que efectivamente se puedan avanzar en otras investigaciones, como esta de la trama rusa. A mí, del tema de la trama rusa, que me quedo regular del asunto, lo que me parece importante es que se pueda utilizar en contra de Puigdemont. El que sí que va, o sea, esta fantasía de decir que Putin iba a no sé cuántos, yo creo que Puigdemont lo que hace es ir por aquí y por allí para ver quién le podía ayudar, porque también hay vinculaciones con el señor Soros, que estas curiosamente no aparecen, pero bueno, él va por todas partes a ver quién le ayuda. Y bueno, pues evidentemente, si él va a Putin y le dice, pues en fin, a Putin estaría encantado de tener un Estado dentro de lo que es esta zona de la OTAN, que fuera aliado suya, pero todo esto es una fantasía absurda, porque alguien se imagina que la OTAN iba a permitir que Cataluña estuviera aliada con Putin. Pues esto es ridículo, ¿no? Eso no se iba a permitir de ninguna de las maneras. Pero es bueno, es bueno que la investigación continúe, porque efectivamente es una investigación que en este caso a quien perjudica y a quien debe perjudicar es al señor Puigdemont y, por supuesto, al gobierno.